Bien, hola chicos, bienvenidos a mi canal, como siempre, canal con piezones, chuletas y nada de marrufladas, marrufladas de coches aburridillos. Bueno, vamos a ir al grano hoy. Hoy es un vídeo un poquillo largo, va a ser un poquito largo, va a ser para entreteneros, a los que os gustan ver mis vídeos y ver buenas piezas. He puesto este decorado que veis aquí, me he traído mi plataformita, no sé si la voy a poner a girar o no, porque no me gusta el tema este de la luz, esta luz que trae aquí. Y bueno, hoy vamos a enseñar uno de estos coches. Esto es mi colección de Batman, me faltan por llegar el del cañón, este de aquí, pero en otro color. Me falta también por llegar otro como este, parecido, pero que es... Bueno, es que es más bien... Es que no sabría cómo encuadrarlo. Es una cosa así, pero es un Dark Knight de este tipo, pero es como azul. Ya lo veréis. Es muy raro. Uno muy raro que yo lo tengo en TH. Lo hay en TH. No es este, no es de este tipo, pero es parecido. Es como una mezcla del de Tim Burton y este. Y también sale. Son los dos únicos que me faltan de estos modelos que tenéis aquí en pantalla de Batman. He puesto aquí, por si alguno no lo conoce, este Batman Dream Halloween, que es una edición limitadísima, menos de 2.000 piezas y que vale extremadamente caro. Extremadamente caro vale ese coche. Yo tengo uno, ya no hay más en internet para venderse y es muy complicado. Bueno, hoy traemos, como dice el título, el de Joker Chaker. Que por cierto, me debería haber preparado. Debería haber preparado el coche, no lo he preparado. Y vamos a abrirlo con la navaja de colección, que lo voy a abrir fuera de aquí, mientras veis el decoradito. Porque es que esto hay que tener mucho cuidado para abrirlo. Porque es que está súper nuevo. Es que está nuevísimo. Vale, ya he abierto un lado. Que no quiero estropear el blister. Vale, ya lo he abierto. Lo he abierto muy, muy bien. La verdad, no ha estropeado la caja nada, en absoluto. Cierro la navaja de colección. Mi navaja de colección de siempre. Y aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo por aquí dentro. Aquí lo tenéis para verlo. Este vídeo se lo quiero dedicar a David. A mi amigo David, que tiene el pie malo. Espero que te recuperes pronto. Y bueno, pues aquí está David. El coche para que tú lo veas, ¿vale? Hazte con él, porque este es uno de los más caros que hay ahora mismo en el mercado. Aquí le das una pequeña trascadita con el cuchillo. Pero bueno, da igual. Vamos a sacarlo. Este vídeo también lo quiero hacer porque me he metido en internet y he visto que nadie ha hecho un vídeo en concreto de este coche enseñándolo bien. Todos son fotografías. Uno que lo pone en inglés. Que la verdad que sale en inglés. Sale muy bien. La verdad que lo ha hecho muy bien en inglés. Pero aquí somos españoles. O por lo menos latinos, ¿no? De México y habla latina. Bueno, aquí tenéis el coche. A ver, un momento. Voy a hacer una cosa. Lo voy a poner aquí. Voy a darle zoom. Y lo vamos a ver al detallito. A ver, voy a acercar esto más lejos. Que quiero apoyarlo bien, ¿vale? Bien, aquí lo tenéis. No quiero darle a la plataforma porque hace el ruidito ese que me molesta. No me gusta ese ruido y prefiero girarla yo. Ya compraré algún día otra plataforma donde no haga ese ruidito tan desagradable. Si queréis lo puedo poner y lo veis. Que hace así. Con la luz. Bueno, lo puedo poner de mientras y así pues... Bueno, podemos hacer una cosa. Para que no ilumine esto y se pueda ver. Es que ilumina de todas maneras el coche. Bueno, ahí lo tenéis. Para que le podáis ver todos los detalles que tiene. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ahí está perfecto. Yo creo que se ve perfecto. Vamos a quitar este coche de fondo. Para que no moleste la imagen distorsionada de fondo. Ahí lo tenéis. Es pintura espectroflame morada. Verde. Colores blancos, como podéis ver. La cara del Joker, que ahora luego la veremos. Más detenidamente. Ruedas de plástico. El chip que viene debajo para escanearlo. Yo todavía no lo escaneo en mi juego. Pero lo escanearé seguramente ahora cuando termine el vídeo. Y esta es una de las piezas más esperadas por mí. Que había. Voy a quitar la luz. Es que la luz es molestosísima. Me gustaría. Voy a tener que buscar un fondo donde no se vea esa luz. O sea, una chapita de estas, pero negra, que sea opaca. Y no pase la luz. Bueno, aquí lo tenéis. Para verlo. Está guapísimo. Con la cara del Joker en frente. Es una pasada. Esto es un ID. Esto la verdad que es un ID. Y estoy orgulloso de ser el único. El único. Fíjate lo que yo lo digo. Lo digo. El único canal de España. Y mira que hay otros. Que hay otros, que lo sé. Que pueden mostrar piezas de este tipo. Porque muchos, muchos sacan piezas. Pero sacan IDs antiguos. Y a mí, pues, me gusta enseñar lo que la gente quiere ver. Los ID actuales. Mira, mira, mira qué pasada. Mira la cara. Mira qué pasada. Qué pasada. De lado, porque sé que algunos lo van a querer ver de lado. Así. Mira qué pasada. Estas son las imágenes. En otros canales. Que es lo que yo intento hacer. En el mío. Por eso. Le meto tantas ganas. Es hacer las imágenes que otros no hacen. Si es que lo digo porque es verdad. Lo digo para que muchos de vosotros os deis cuenta. Aprecieis el canal mío. Digáis que yo. Pues es verdad. Es que otros no lo hacen así, tío. Es que no me gusta ser bocaza. Pero es que es la verdad. Es que nadie enseña los coches así. Nadie enseña los coches así, tío. Al detalle. El único que sube los coches al detalle. Y me gusta. Y me distraigo mucho en sus vídeos. Es mi amigo Sergio de Valencia. Él sí que hace los coches igual. Y mejor que yo. Lo reconozco. Lo reconozco. Enseña los coches súper bien. Me gusta el detalle. Él habla de todos los detalles. Yo la verdad en eso no hablo tanto. Pero me gusta enseñároslo, ¿no? A ver. Mira ahí. A ver. Qué pasada, ¿eh? Luego el techo tiene como... ¿Qué es lo que quiero ver el techo? Es que yo lo estoy viendo con vosotros. Estoy viéndolo como si fuera para mí. Lo estoy mirando muy fuera para mí. Porque la verdad es la primera que lo hablo. VH. No sé qué significa eso. Ahora mismo no caigo, ¿eh? VH. Yo qué sé. Es que no sé si sonrisas de jajajaja. Ah, no. Claro, claro. Sonrisas, sonrisas, cleche. Sonrisas. Es jajajajaja. Claro, es que lo estoy poniendo al revés. Es jajajajaja. Es la risa. La risa del Joker que siempre se está riendo. Muy bonito, ¿eh? La pintura esta espectra flame en verde y púrpura. Vamos a ver. A ver. Vamos a verlo por aquí, por el lado. Joker Shaker. El Joker Shaker. Mira, Batman. Mira, mira la rueda. Batman. Guau, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapísimo. Vamos a ver por abajo. Vamos a darle la vuelta de abajo. Por abajo, para que lo veáis. Algunos lo querrá ver por abajo. Aquí lo tenéis, por abajo. Mira. El chip. Mira qué guapo. Mira qué guapo por abajo. Mira qué guapo por abajo. Ay, coño. Esa calle. Es que esto es lo malo de estas plataformas que lo mueven. Y enseguida se caen la cajita. Bueno, si alguno quiere ver que la caja tampoco tiene nada del otro mundo. ¿Vale? La caja no tiene nada. Próximamente en otro vídeo abriremos este. Que este también se sale, que es el otro que no tengo vídeo. Aquí tenéis el púrpura, el de Tim Burton, que es ese. Ese modelo. Pero así. Este está muy guapo. ¿Vale? Tiene su vídeo, por si lo queréis ver, tengo mi vídeo. ¿Vale? El Dream Halloween. Badmobile. Badmobile. Creo que se titula Badmobile. Dream Halloween. ¿Vale? Es uno de los vídeos que tengo más abajo. Y bueno, chicos, vamos a enseñar esto al sol, ¿no? Vamos a enseñar esto al sol. Vamos a cogerlo, a ver quién le quita el zoom. ¿Vale? Y vamos a enseñarlo al solecito. Vamos a enseñarlo al solecito, a dónde lo podemos poner. Bueno, ya están las abejas por ahí dándole coñaza. Espera, espera, ¿eh? Que lo voy a poner en algún sitio. En algún sitio. Y os lo enseño. Mirad, mirad qué pasada. El brillo es espectacular. Brilla que flipáis. No sabéis lo que gana en vivo. Lo que es en vivo, ¿eh? En vivo gana muchísimo al sol, ¿eh? Pero muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Gana muchísimo. La cabeza, para que la veáis. Así. Es una pasada. Bueno, chicos, no me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo, apoyadme con un buen like. Suscribíos al canal, los que no lo estéis, para no perderos más vídeos de este tipo. Y los videazos que subo, pronto traeré más Super Tracer Hand del 2021, más ID del 2021, de los últimos. Yo aquí traigo todo lo último para vosotros, para el canal. Y nada, chicos, espero que paséis un buen fin de semana. Que ya estamos a domingo. Y nos vemos en el siguiente vídeo programa, chicos. Adiós. Ha, 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 ha. Gracias.